Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriendo. Hablar de cante y hablar de inclusión es hablar de María Rosalén. Esta artista procedente de Albacete actuará el próximo 11 de octubre en Toledo, en el Círculo de Arte, para que sus canciones lleguen incluso a aquellos que no pueden oírlas. Esto será posible gracias al acuerdo de colaboración realizado entre la Concejalía de Accesibilidad, la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Deficiencia Auditiva de Toledo y el Grupo Cinco Notas, el encargado de la programación del Círculo de Arte. Con esta iniciativa la Concejalía de Accesibilidad da un nuevo impulso para que la accesibilidad de nuestra ciudad sea cada vez más real y más efectiva, promoviendo nuevas medidas para facilitar y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos. De manera que en las salas se van a incorporar todos los mecanismos necesarios para la eliminación de barreras auditivas. En concreto estas herramientas son el sustitulado del grabado de las canciones a través de pantallas, a través de estereotipia. Entre las canciones también se va a facilitar a la entrada del concierto bucles magnéticos individuales y además también va a contar con una intérprete en lenguaje de signos que acompaña normalmente a esta cantante. Y es este esfuerzo de la artista albaceteña por hacer llegar sus letras a quien no pueden oír lo que ha hecho que sea galardonada con el premio solidario de 11 Castilla-La Mancha. Por cierto, el precio de la entrada para el concierto de Toledo será de 12 euros.